Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso con todos ustedes. El día de hoy les vamos a cantar un tema que habéis dedicado especialmente a las mamás hoy en su día. Especialmente a nuestra mamá, María Guadalupe Contreras Aguíñiga. Espero que se den todos agradando. Muchísimas felicidades. Un abrazo a todas las mamás. Y vamos a dejar de ver cómo sale este tema. Agradecer a todos a darle estudio y sea más o menos así. Agradecer a todos a todas las mamás. Agradecer a todos a todas las mamás. Agradecer a todos a todas las mamás. Si mentía, no nacía, no sabía, divertido era esconderme tras de ti. Hace muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con madera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no quiero estar lejos de ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con madera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no quiero estar lejos de ti, pues soy un pedacito de ti. Pues soy un pedacito de ti. Bueno, pues se queda esta canción, ojalá y sea de todo sagrado. Fuerte un abrazo para todas las mamás hoy en su día y ojalá les guste este tema que va a dedicar especialmente para todas ustedes, especialmente para nuestra madre. Un fuerte abrazo, muchos besos y en buena hora.